Nos encontramos en la municipalidad de La Playosa, porque hemos recibido información acerca de una denuncia que sobre todo se hizo a través de diversos medios de comunicación, es de público conocimiento, sobre todo para la gente de La Playosa y también de la región, acerca de una supuesta sobrefacturación en el hospital municipal. Una denuncia tan grave, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de un hospital? Y con la credibilidad que debe tener una institución como esta, bueno, me imagino que hay una respuesta de parte de la municipalidad. Buenas tardes, Analia, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Hoy es un momento no de los buenos, pero acá estamos para hacerle frente y aclarar todas las dudas que esto ha generado. En el día de ayer presentó a la Unión Cívica Radical una nota dirigida al doctor Viruez y también presentó una nota dirigida hacia mi persona y al secretario de Gobierno, Franco Villar, donde manifestaba que se había hecho la denuncia correspondiente y una nota por la minoría de Juntos por Córdoba, que es la Unión Cívica Radical con el PRO, donde está dirigida a la presidenta del Consejo Deliberante, también con toda esta cuestión de la sobrefacturación y demás. Nosotros en el día de hoy, por la mañana, por los medios radiales y un pillamaría... ¿Digitales? Sí, digitales sale, bueno, esto sobre la sobrefacturación y hacia mi persona, o sea, con la sobrefacturación y la falsificación de firmas, ¿no es cierto?, en donde me están diciendo que yo soy la responsable de todo esto y demás. Ante todo esto, bueno, nos reunimos con el doctor Albrisi, que es nuestro asesor, y también con el doctor Rodrigo Ayas, que es el asesoramiento penal. Y, bueno, lo que nosotros queríamos rescatar es que esto surge días atrás, donde ciudadanos, vecinos de este lugar, llegan al hospital manifestando que la mutual, o sea, ellos les llega un resumen de cuenta, digamos, donde hay una sobrefacturación. Nosotros corroboramos con los datos que había en el hospital y había gente que ni se había hecho atender en el hospital. La mutual es Sancor y, bueno, tiene, Sancor tiene, por ejemplo, yo pago un mensual, me entran cinco consultas y si hago más de cinco consultas en el mes, que hago ocho, esas tres consultas de más le viene al afiliado. Bueno, vinieron varias personas con esta problemática, nosotros fuimos a la base, al archivo que tenemos nosotros, nosotros no teníamos nada de eso, nos comunicamos con la mutual, bueno, y ahí nos manifestaron que era el doctor Viruez, el tema de esta sobrefacturación y demás. Nosotros llamamos a una reunión a todos los afiliados de Sancor, le explicamos que nosotros como institución, como hospital municipal, no teníamos nada que ver, si bien el doctor es director y ejerce como médico en la parte profesional, bueno, nosotros como hospital no teníamos nada que ver en lo que es esa sobrefacturación. El doctor en esa reunión asumió lo que había pasado, bueno, pidió disculpas, dejó en claro que el hospital no tenía nada que ver y bueno, esto fue jueves, viernes y bueno, ayer lunes presentó la Unión Cívica Radical y los concejales por la minoría las notas y hoy, bueno, estamos en todos los medios. ¿Ellos firman como partido político las notas? La Unión Cívica Radical sí y los concejales por la parte de la minoría, ¿no es cierto? Así que bueno, yo me presenté ante la justicia, se hizo una presentación espontánea poniendo todo a disposición para que se investigue y bueno, se busque realmente cuál es lo que está pasando, ¿no? Así que eso es lo que tenemos. Nosotros desde la justicia no fuimos notificados con nada todavía, pero bueno, nosotros en base a todos estos dichos, porque van hacia la gestión, bueno, hacemos esta presentación espontánea, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar aquí al doctor, jurídicamente, ¿cómo se analiza esta situación? Bueno, a ver, el escenario jurídico de lo que se ha actuado y hay que aclarar a la población es, en primer lugar, el doctor Viruez ya no pertenece al hospital dado que ha rescindido el contrato de locación de servicio en el día de la fecha, por una voluntad unilateral y alegando motivos profesionales y personales. Eso por un lado. En segundo lugar, si bien la denuncia efectuada por el señor Gonela y otros miembros del partido de la Unión Cívica Radical han sido abstractas, genéricas y efectuadas en un medio radial sin ningún tipo de sustento ni prueba, lo que nosotros como municipio hemos hecho es poner a disposición a la señora Intendenta y a todo su equipo de la Fiscalía que esté interviniendo en una denuncia que no sabemos cuál es el contenido de alcance y quiénes son los involucrados y denunciados. Sin perjuicio de que no nos correspondería haberlo hecho, lo hacemos porque no hay nada que ocultar y queremos aportar a la Fiscalía todos los elementos que ella considere necesarios para llevar a cabo una investigación sobre supuestas, sobrefacturaciones o falsificaciones de firma efectuadas por un profesional de la salud en el ejercicio de la función privada, no pública ni referida al hospital público municipal. Y como medida final se han procedido a dar respuesta a toda y cada una de las notas, ya sea del Partido de la Universidad Cívica Radical o del Partido de la Coalición Juntos por Córdoba, con contundencia y se van a iniciar las averiguaciones a que dé lugar para ver si estas prácticas ya habían sido llevadas a cabo con anterioridad y el municipio la desconocida, ya sea en esta gestión o en las gestiones anteriores. Muy bien, entonces, por el momento no hay denuncia, lo reafirmamos, no hay ninguna denuncia de la que hayan sido notificados, es solo a nivel mediático, digamos, por el momento. Sí, sí, yo es a nivel mediático y yo me atrevería a decir con una responsabilidad propia y lo hago mío, netamente de tinte político, preelectoral, con miras a futuro. Muy bien, tenemos aquí también al Secretario de Gobierno que de algún modo se ve afectado por esta misma denuncia, ¿no? Me imagino que esta situación de algún modo incomoda y perjudica al municipio, por eso la importancia de aclarar. Sí, yo creo que incomoda y perjudica al municipio porque desde la gestión no es lo que se quiere transmitir hacia el pueblo, uno trabaja para el pueblo y lo que tratamos de generar es eso, es la unión desde todos los aspectos y lamentablemente esto lo que sigue haciendo es dividir y esta gestión desde el primer día lo que trata de hacer es que el pueblo sea unido y trabajamos para el pueblo y para todos iguales. Bueno, cuando pasan estas cosas a veces uno ve ciertas repercusiones o respuestas, ¿cuál ha sido un poco la respuesta de la comunidad o de los intendentes de la región y demás con respecto a este hecho puntual? Bueno, todo el día uno ha recibido mensajes, los whatsapp, por redes y demás, en esto de fortificar y bueno, darle para adelante, ¿no? Son piedras en el camino, como nos pasa en cualquier trabajo y bueno, y más en la gestión y como dijo acá el doctor muchas veces el tinte político que empaña y ensucia mucho y rescatando lo que dice el Franco que uno siempre quiso la unión en el pueblo, quiere la unión y eso fue desde un primer día y no nos olvidemos y ya lo dije en la conferencia de prensa hace un rato, el doctor Viruez entró con la gestión anterior, entró con la gestión anterior y cuando ingreso yo, en ningún momento las personas que estaban puestas por la gestión anterior fueron desplazadas por la ideología o por de lo que fuera, político, económico, lo que sea. Siempre busqué que cada uno diera lo mejor en su trabajo, que trabajaran, se les dio la oportunidad y se les da la oportunidad de trabajar en equipo con la libertad, siempre respetando esto de la verdad, de trabajar consciente, coherentemente, responsablemente con el compromiso, más allá personal, el compromiso con la comunidad porque no nos olvidamos que estamos en un ámbito público y nos debemos a la comunidad. Entonces esta oportunidad de trabajar en equipo, con esa libertad, de trabajar para el pueblo y trabajar por el bien de todos, o sea unidos, no en muchos lugares se puede lograr. Yo sé que es un trabajo de hormiga, que hay que lidiar mucho, que muchas veces se rema en el dulce de leche, como se dice, pero bueno, creo que en algún momento tiene su fruto. A lo mejor no lo veo yo, lo va a ver otra gestión o lo va a ver nuestros hijos, porque el tema acá es sembrar y que esto quede y que cuando me vaya yo no venga otro y desarme todo lo que hay, sino que siempre se busca que se continúe. Entonces como yo siempre fui de la idea de mantener esto y no desplazar a nadie, es muy triste cuando pasan estas cosas, porque estas cosas ensucian, empañan y no construyen, solamente destruyen. Y destruyen, a veces hablamos de lo económico, que yo siempre digo, lo económico son ciclos, en un momento estamos bien, en otros más o menos, a veces por debajo, pero en algún momento hay una balanza y se equilibra. Pero a veces lo que es las relaciones interpersonales, los vínculos humanos, una vez que se rompieron, es difícil después para volver, para que la otra persona vuelva a creer en mí, vuelva a confiar en mí. Entonces hay muchas cosas, muchos valores que hay que tenerlos en cuenta y realmente que haya todo esto que ensucie, lastima, lastima. Yo en realidad con los dichos que dijo Roberto Gonela, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, no lo juzgo, pero sí digo que la Unión Cívica Radical en estos momentos se tiene que replantear muchas cosas, porque la Unión Cívica Radical no me entregó el gobierno en el 2015. Y eso no se tapa con nada, porque eso lo sabe todo el mundo. A mí la intendenta de su momento no me entregó el mandato. Cuando sabemos que entregar el mandato, entregar la gestión, es entregar los proyectos que tiene un pueblo. Yo no sabía los proyectos que estaban iniciados, no sabía los proyectos que habían finalizado, no sabía cómo estaba. Todo lo que sabía lo tenía en una carpeta alta así, en un acta de transferencia, con todo lo que tenía. Y me tuve que hacer cargo y responsable de todo, hasta de una inundación que no la teníamos pensado ninguna. Y se resolvió el problema. Y se resolvió el problema de las herramientas, porque teníamos un tractor donde tuvimos que pagar 50.000 pesos para sacarlo del taller, porque nos cobraron hasta el depósito que estuvo todos esos días ahí el tractor. El basural, que era una montaña, porque era la Sierra de Córdoba prácticamente. No puede ser que el señor Roberto Gonela haga un mes, haya dicho que no se hace más el reciclado, cuando se siguió haciendo el reciclado, no se dejó de hacer nunca y tiene el reciclado a dos cuadras de su casa. Y vayan a ver ahora el basural cómo está. El basural está limpio, está limpio y se está haciendo el reciclado. Y así como eso, un montón de cosas. Todo lo que se trabaja en cultura, todo lo que se trabaja en la parte del arte, de la parte de la recreación, de la parte deportiva, todo lo que se ha logrado a nivel administrativo acá en la municipalidad. Poder decir que hace dos meses somos sustentables, ¿por qué? Porque con lo que ingresa del pago de los impuestos de la gente, se pueden pagar todos los sueldos de la municipalidad, que no dependemos de que nos manden plata para poder pagar esos fondos. Entonces hay muchas cosas que se han logrado en dos años y medio, que se han logrado en tres años, pero no es por mí, es por un gran equipo que trabaja, que da todo por el todo y que se está acostumbrando a la gente a trabajar en equipo. Y ahí es cuando ve los resultados. Entonces creo que la Unión Cívica Radical se tiene que replantear muchas cosas y tratar de empezar a construir, no a destruir como está haciendo. Bien, se nota el enojo que hay detrás de esto y bueno, y por ahí tiene un sentido el enojo en un contexto como este, ¿no? Tal vez como vos decís, pensar también para adelante y el día que te toque entregar la gestión, pensar que vos seguramente lo vas a hacer de otra manera también. Seguro que es así, porque no es que uno esté enojado, es que uno está lastimado, porque uno le dedica mucho a esto, le dedica mucho. Entonces, cuando vos tenés al frente un dirigente que te da la oportunidad de hablar, de expresarte, de dialogar, de llegar a una mediación ante un dirigente como estaban antes, que recibimos dos planes de vivienda donde se debían 11 casas y que un plan de vivienda terminó en enero del 2015, en el otro en el octubre del 2015 y María Cristina Barbizán no los atendía. Venía la gente, les golpearon y me tuve que hacer cargo yo. Entonces, a ver, marquemos las diferencias también. Y lo voy a decir porque siempre uno, no es que trata de callarse, pero tratamos de respetar y esas cosas ya no pueden más pasar. Las cosas hay que valorarlas, hay que reconocerlas y estamos acá para luchar por todo el pueblo. Entonces, a mí, que no me vengan a decir que quieren al pueblo cuando hacen todo este tipo de cosas. Esto no es querer al pueblo. Porque yo hoy te tengo que decir, esta mañana el doctor Viruez rescindió la locación de servicio que él tenía con el hospital y a nosotros el doctor Viruez atiende en el hospital con una guardia activa y pasiva los días miércoles, jueves y viernes. Yo hoy te tengo que decir que no tenemos médico para mañana. No tenemos médico, tenemos que nos cubre 12 horas nomás. Todo como consecuencia de esta situación que... Todo como consecuencia. Entonces, a ver, una consecuencia es que ¿quién es la que la paga? El pueblo. Porque el que tiene el poder adquisitivo para tener una mutual o el poder adquisitivo de ir a pagar las consultas privadas, va, paga 400, 500, 700 pesos y es atendido y se compra los medicamentos. Pero la persona que no tiene para viajar, la persona que no puede pagar una consulta privada, ¿a dónde va? Y para reforzar esto, porque bueno, por ahí el motivo nuestro de la nota era sobre la denuncia. Esta denuncia, digamos, o quien reconoce haber sido parte de esta, de algún modo, esta sobrefacturación es el doctor Viruez, lo que no involucraría en absoluto al hospital. Un poco le preguntamos al doctor. Voy a insistir en que la denuncia penal propiamente dicha, nosotros no tenemos conocimiento del alcance. O sea, no sabemos quién denunció, ni quiénes son los denunciados, ni tampoco sabemos precisamente y puntualmente los hechos imputados. Todo lo que se sabe es por Radio Pasillo o por una nota presentada, una o dos notas presentadas por el Juntos por Córdoba y Unión Cívica Radical, en la que se denuncian hechos abstractos y genéricos relacionados a supuestas sobrefacturaciones y falsificaciones de firmas del doctor Minuez, no relacionadas al intendente. Pero bueno, insisto, no tenemos conocimiento fehaciente de la denuncia formal que se ha hecho. Entonces estamos hablando sobre suposiciones, elucubraciones, que en definitiva lo único que tienden es a manchar la imagen, el buen nombre, y por supuesto que llegado su momento tendrán que ser reparadas por quienes hayan efectuado esas manifestaciones irresponsables. Bueno, muy bien, creo que no sé si ha quedado algo por decir, pero me parece que ha quedado aclarada la posición del municipio frente a estas denuncias. Seguro, hay que dejar que la justicia actúe, investigue, por supuesto, y bueno, y después al momento de nosotros, de acuerdo a lo que dictamine la justicia, que nosotros somos inocentes y demás, se replanteará lo que sigue, ¿no? Claro, un gran respeto también por la justicia, ¿no? Que tiene que determinar, aparte de si es que hay una denuncia, bueno, tiene que investigar. Exacto, yo fui parte de la justicia 12 años y tengo un gran respeto por la justicia, así que bueno, confío en lo que la justicia vaya a investigar, trabajar y dictamine, y si hay que hacerse cargo de las cosas, nos haremos cargo, y si la justicia dictamina que no tenemos nada que ver, después se seguirá con las consecuencias a nivel penal, porque bueno, yo también, acá me están ensuciando a mí mi nombre, el del equipo, el de la gestión, y sobre todo el de la institución pública que es el hospital. Entonces iré sobre cada una de las personas que han hecho las denuncias, o bueno, que se han dirigido así en forma tan despectiva y libremente, para manchar al otro, ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias, y bueno, esperemos que la próxima sea una buena noticia. Ojalá. Así sea.